Deseable éxito a nuestro compañero Azuel Robled, tuve la oportunidad de convivir siendo senadores ambos y estoy segura, Pedro José, que tendrás la prudencia, la mesura y el ingrediente que se llame equilibrio para que esa secretaría funcione acorde a los principios republicanos. Sabemos muy bien de tu integridad como ser humano y ahí lo veremos expresado. Mucho éxito. Es cuanto, señor presidente.